El pasado 14 de mayo, un joven de 29 años de edad, llamado Gustavo Ramírez Aguilar, falleció mientras laboraba al interior de la mina San Vicente, propiedad de la minera canadiense Great Panther Silver, en Guanajuato capital. Desde el inicio, la muerte se manejó de forma inusual. La empresa únicamente permitió el acceso de Semefo. No hubo policía municipal o estatal, ni ministeriales ni soldados de ningún tipo, en la escena de la muerte. Ahora, más de una semana después del fallecimiento de Gustavo, su familia todavía no tiene la causa de su muerte. ¿Qué pasa ese día? Fue el 14 de mayo. ¿Qué pasa ese día? ¿Cómo le informan a usted? ¿Cómo fue ese día? Pues mire, yo estaba como un día normal, ¿no? Me levanté, desayuné, estaba aquí, precisamente estaba hablando con mi nuera cuando me tocaron y me dice, pues lo que pasa es que Gustavo, su hijo, tuvo un accidente, un fatal accidente en la mina. Pues creo que no había más palabras, lo entendí inmediatamente. Yo en mi tontería, lo que le dije a la licenciada que cómo había pasado. Y me dijo, no, es que lo que pasa que se estampó. Me dijo así. No pudimos darle una velación bien, no pudimos hacerle una misa. Todo estuvo, pues, todo negado. Entonces, pues sí, es una cosa muy dura como padres. Estamos muy tristes. Yo sé que nadie me va a devolver a mi hijo. Pero, pues, tenemos que hacer justicia. Porque no se muere un animal, se muere una persona. Solo vinieron, nos dijeron, señora, su hijo tuvo un fatal accidente, perdió la vida. Y hasta ahorita nadie nos ha dicho el motivo verdadero. El Ministerio Público está muy lento con el expediente de la información del peritaje. Esto no fue cualquier cosa como para que lo tarden. Yo entiendo mucho lo que está pasando ahorita con lo del COVID. Pero también entiendo que hay cosas que tienen prioridad, como una muerte. Mi hijo dejó a una niña de nueve años que necesita comer, que necesitamos ponerla en un tratamiento psicológico. Entonces, está también mi nuera. Se quedó una familia desamparada y nadie se hace responsable. Nadie dice, no, es que ¿quién va a pagar la muerte, la indemnización por muerte en el trabajo? No, pues no. No hay quien. Los contratistas, pues, se lavan las manos, ¿sí? Entonces, aquí alguien nos va a responder. Contratista y empresa. Entonces, pues sí, esto me molesta tanto. Estoy triste, pero a la vez estoy muy enojada. Porque ¿cómo es posible que no tengamos esa averiguación? ¿Cómo es posible que hayan pasado tantos días? ¿A quién le importa, no? ¿Por qué lo voy a agilizar? No, está mal. Nosotros necesitamos esa información. Además, hay inconsistencias en la hora que se declara la muerte. Esto, aunado a la tardanza en la emisión del dictamen, junto con un historial terrible por parte de esta empresa canadiense, en que los trabajadores que se accidentan o mueren al interior de las minas son estafados por los contratistas y abandonados por la empresa canadiense, hacen pensar lo peor. El reporte de Canadá dice que es a las nueve y media. En el de aquí, dice que es a las diez. O sea, nosotros estamos también en contacto con lo que dice Canadá. Entonces, ahí no coincide. Ahora, pasó muchas horas para que me vinieran a avisar. ¿A usted a qué horas le avisaron? A mí me avisaron a la una de la tarde, como diez, diez o calculándole a la una de la tarde. ¿Tiene razón de por qué, si su hijo falleció a las nueve y media o diez de la mañana, usted le avisaron hasta la una de la tarde? No, nadie me ha dicho nada. Ahora, digo, bueno, pasaron varias horas. ¿Es normal? No creo. Son casi cuatro horas de diferencia. Y Canadá dice que fue a las nueve y media. Entonces, ¿cuál es ahí la verdad? Ese tiempo no me gusta. ¿Qué hicieron en todo ese tiempo? Ellos pueden tener el tiempo de disfrazarlo de su manera. Entonces, pues la verdad, sí necesitamos explicaciones. Y como le digo, qué triste que vengan y le digan, señora, su hijo tuvo un fatal accidente. Y se van. Y ahora nadie quiere responder por la indemnización de muerte. En el trabajo. Porque no es una indemnización normal. Murió en el trabajo. Murió con sus equipos. Entonces, pues yo creo que aquí el tema de seguridad es, como le digo, nosotros sabemos mucho de seguridad. ¿Por qué? Porque mi esposo trabaja en un trabajo que corre el riesgo todos los días. ¿Y el contratista es el de trece contratistas? ¿Y asociados? ¿Tres y asociados? Sí, del grupo Sendejas. Este, sí. De hecho, él no se ha manifestado para nada de decirnos, este... Sí, vamos a responder por la muerte o algo. No. No. Él solamente, pues, lo que dan los seguros son los que dan. Ya hablamos con él que quién se va a hacer responsable de la muerte de mi hijo. Y dice que... Y dice que... Pues como que ellos ya están ahí llegaron. A nosotros no nos ha dicho nada de... Oiga, no, pues mire, así y así, no me corresponde a mí o algo. No. ¿O le podemos hacer así y le vamos a... No. No. Nada. Pero claro que aquí yo creo que las dos partes están involucradas. Tanto el contratista como la Green Panther. Porque, pues, murió adentro de la mina y, como le digo, murió con sus equipos. Entonces, pues, como de que no, aquí tienen que responder. Estamos muy tristes, estamos muy dolidos, pero vamos a hacer justicia. Tenemos que luchar por esto y también para que no siga pasando con otras personas. Que no quede impune esto porque he oído muchos temas de que no se hace nada. ¿Sí? Y no se hace nada porque estamos acostumbrados a que nos digan, no, es que esto es todo. ¿Sí? No, no es todo. Hay muchas injusticias. Y, como le digo, o sea, no puedo creer que los gobiernos cierren los ojos y digan, no, está bien. No, no está bien. Que vengan las compañías extranjeras, pero que apoyen a nuestros empleados. Porque ellos se van a llevar la mejor parte y las personas que laboran aquí se queden con la peor. Nos dejan los muertos y se llevan el oro. Sin embargo, la madre de Gustavo asegura que no pudo haber sido negligencia o descuido de su hijo. Y cuestiona las condiciones de seguridad de la mina y las condiciones del vehículo en el que ocurrió la tragedia. Y asevera que no se quedarán callados. Pues Gustavo dejó tras de sí una familia desamparada. Y alguien deberá responder por su muerte. ¿Qué pasa si de repente deciden que fue culpa de su hijo? No lo creo. Yo creo que por ese lado, aún así, si el carro hubiera estado bien, no hubiera pasado eso. El carrito. Entonces, si llegara a pasar eso, pues vamos a seguir adelante. Nosotros también tenemos, creo que tenemos el derecho también de llevar un perito por nuestra cuenta. Y entonces se haría eso. Igual, y nos estamos adelantando, ¿verdad? Pero ojalá que las autoridades hagan bien su trabajo. Pero de que nos quedemos callados, no va a pasar. Mi hijo no vale 250 mil o 300 mil pesos. Eso no vale. Lo que se está peleando aquí es para el futuro de mi nieta. Porque mi nieta apenas está chiquita. O sea, ella tiene mucho por delante. Y ya nunca va a volver a tener a su papá. Lo que le pido a la autoridad es que nos ayude a que todo esto sea más rápido y que no vaya a salir lo mismo, de que fue culpa del trabajador. En la experiencia que tenemos laboral, pues sabemos muchas cosas de la seguridad. Otro punto importante es que el accidente ocurrió el 14 de mayo en plena fase 3 de la pandemia, cuando no debía haber gente laborando ahí. ¿La mina debió haber estado cerrada? Sí, la mina debió haber estado cerrada. Exactamente. Tengo entendido que esa mina, por comentarios que uno escucha, que esa mina tiene un equipo muy viejo, que tiene poca luz, que hay muchas injusticias, y que sus compañeros de mi hijo están muy molestos, que han pasado muchas cosas y quedan todas impunes. Entonces, por mi parte, este no va a ser el caso. Esto se va a llevar hasta donde se tenga que llevar. Como le digo, nada me va a devolver a mi hijo. Nada. Pero tampoco es justo que nadie haga nada. El compañero de mi hijo, ahorita no puede, no sé, el que iba con mi hijo no puede pelear, está mal. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a pasar el tiempo? Y no pasa nada. No hace nadie nada. Una realidad cruel queda de manifiesto en este caso, como en tantos otros más impunes en Guanajuato capital. Para Great Panther Silver, sus trabajadores no importan, son solo un número. Se acercó el contratista, pero la Great Panther Silver, la empresa, ¿envió algún... Nada. La Green Panther, nada. Para ellos es un número un empleado y no. Con las personas de ahí no hemos tenido ningún contacto directamente con ellos. Qué lamentable, ¿no? Que vengan, hagan negocios grandes en México y que nuestro gobierno no se dé cuenta y no luche por nuestros trabajadores. Yo pido también, si me escuchan las autoridades más competentes, que auditen estas empresas. Que las auditen bien, porque se ve que no están nada bien auditadas. Pero nuestro presidente se supone que no es corrupto, pues que empiece a auditar a las empresas. Porque no es justo eso. Que cuando se hagan los contratos, alguien tiene que ver qué es favorable para nuestros empleados y qué no. Ya de por sí la mano de obra es muy barata. ¿Cómo es posible que quieran que una niña vaya a vivir con ese dinero para toda su vida? No, no es posible. Necesitamos hacer bien, necesitamos hacer algo, porque no es posible esto. Hay mano de obra, según dicen, traemos las empresas para que haya trabajo, ¿sí? ¿Pero a qué costó? La señora María Aguilar lanzó un llamado al fiscal del estado Carlos Amarripa Aguirre y al gobernador Diego Sinué para que le ayuden a agilizar la investigación de la muerte de su hijo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.